Final finalísima del grupo tercero de la SOE del Instituto VLSB de Torrent en la edición de concurso de robots luchadores de sumo 2014-2015. A la izquierda el grupo formado por Adrián y Eva y a la derecha el grupo formado por Izan y Daniel. Al mejor de tres combates, preparados, listos, ¡ya! Se ha suicidado. Venga, de tirón, sin cortar la edición. Segundo combate, preparados. Preparados, listos, ¡ya! Impresionante, ¿eh? Con el contrapeso que tiene eso, lo ha levantado. Realmente espectacular. Increíble, qué resolución, qué tensión. Estoy por, en vez de hacerlo a tres combates, a cinco, no sé, de la emoción que tiene. Final, finalísima, quien gana este combate es el campeón de tercero E. Preparados, listos, ¡ya! Increíble, pero cierto, tenemos equipo vencedor. Un aplauso. ¡Ale, próximo año más! ¡Ale, próximo año más!